¿Se siente pletórica? ¿Está como un niño con zapatos nuevos? ¿De rocha entusiasmo? Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y hoy, hoy en realidad estoy un poco triste, estoy un poco cabizbajo, voy a ver a ver si puedo animarme un poco. Y es que en el vídeo de la semana pasada yo te hablaba de algunos de los enanitos de la película de Blancanieves y al mismo tiempo te enseñaba vocabulario, pero me di cuenta después de leer todos estos comentarios que hay por ahí, que yo sólo hablaba de enanitos que están siempre tristes, malhumorados o que son muy gruñones. Así que todos vosotros practicasteis diciéndome que sois muy gruñones, que siempre estáis de malas pulgas o que siempre estáis de mala leche. Y me di cuenta de que lo que hice con el vídeo fue promover un poco la tristeza, promover un poco el mal rollo. Chicos, chicas, yo quiero que aprendáis español, pero es que yo me pongo muy triste cuando veo que todos los comentarios son tan negativos. Es broma. Hoy estoy haciendo este vídeo para enseñarte vocabulario relacionado con la felicidad y con la alegría. Y para ello vamos a hablar de uno de los personajes que aparece en la película del revés. Bueno, esta película a lo mejor la conoces porque en inglés se dice Inside Out, pero en español se llama del revés. Y vamos a hablar de la personaje principal, vamos a hablar de alegría. Pues bueno, creo que es el mejor personaje de la película para enseñarte vocabulario relacionado con la alegría y con la felicidad. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues empecemos con el vídeo, pero antes una pequeña aclaración. Yo a lo largo de este vídeo voy a hablar de alegría, no de la alegría, voy a hablar de alegría. ¿Y por qué digo que voy a hablar de alegría y no de la alegría? Bien, porque alegría es el nombre de este personaje en la película del revés. Así que ten muy en cuenta que alegría en este caso es un nombre propio, como puede serlo Vicente, Pepita o Fulanito. Bueno, Fulanito realmente no es un nombre muy común, pero es el nombre que más utilizamos en los ejemplos, cuando no queremos pensar en un nombre. Pero bueno, da igual, vamos a empezar con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar, como ya te he dicho, hablando de alegría, de este personaje que aparece, bueno, más que personaje, de esta emoción que aparece en la película del revés. ¿Y qué podemos decir de alegría? Bien, pues alegría voy a decir que es una persona, ¿vale? Porque en la serie es un personaje, pero bueno, creo que más o menos se entiende que es como un actor o una actriz de la serie. Es esta típica persona de la que tú siempre quieres estar rodeado, quieres tener a personas como alegría alrededor. ¿Por qué? Porque son personas que siempre te levantan los ánimos, que siempre te llenan de alegría, te llenan de felicidad, te levantan los ánimos, ¿no? Tú tienes que rodearte siempre de este tipo de personas. De personas que siempre pues te estén eso, personas que siempre estén de buen humor, personas que siempre estén alegres, que siempre estén contentas… Sí, sí, todo esto muy bien, pero tú has venido aquí a aprender vocabulario avanzado, ¿verdad? Sí, es cierto. Bien, pues, alegría es una de estas personas que tienen una simpatía, que tienen una alegría desbordante, tienen una simpatía arrolladora. Son de estas personas que irradian felicidad. Podemos decir que alguien irradia felicidad o irradia alegría cuando, por ejemplo, se puede decir también que emite, ¿no? Como que lanza hacia los demás. Irradia felicidad. Rodéate siempre de personas que irradien felicidad. Pues podemos decir que alegría en la película, por todo lo que hace, a mí la verdad es que me encanta porque son diferentes emociones, como ya sabrás, esta alegría, esta tristeza… Y para mí, alegría es la que siempre irradia simpatía a los demás. Siempre transmite esa felicidad que tienen, ¿no? Podemos decir que alegría está todo el día contenta. Pero, bueno, contenta, ¿no? Porque tú estás aquí para aprender vocabulario avanzado. ¿Cómo podría decirlo de una forma un poco más avanzada? Podemos decir que alegría está todo el día como un niño o como una niña con zapatos nuevos. Cuando una persona está como un niño con zapatos nuevos, lo que quiere decir es que esta persona siempre está súper contenta, súper alegre. Es una expresión que utilizamos aquí en España, es una expresión más o menos formal del día a día. ¿Y qué significa esto? Pues que una persona se siente muy alegre o que una persona se siente muy contenta. Entre tú y yo, si vas a hacer un examen dele, por ejemplo, usa esta expresión. O también podemos decir que alegría se siente constantemente pletórica. Y cuando alguien se siente pletórico o alguien se siente pletórica, pues básicamente significa que esta persona está súper alegre, súper contenta. Yo ahora mismo me siento pletórico grabando este vídeo con expresiones positivas y alegres. Ahora mismo es que estoy deseando publicar el vídeo para ver todos vuestros comentarios y todos vuestros ejemplos. Pero ahora mismo yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Bueno, en realidad no, literalmente mis zapatillas están hechas polvo. Bien, bromas aparte, vamos a continuar aprendiendo este tipo de expresiones, expresiones relacionadas con la felicidad. Hay otra expresión, bueno, mejor dicho, hay otra palabra que podemos utilizar cuando hablamos de este tipo de personas. Vamos a ver una vez más a alegría. Aquí está alegría. ¿Qué podemos decir de ella? Bien, podemos decir que alegría derrocha alegría. Bueno, eso queda muy redundante. Bien, podemos decir que alguien derrocha alegría, pero también podemos decir que alguien derrocha entusiasmo. Cuando a alguien le apasiona mucho lo que está haciendo, podemos decir, ¡eh! Esa persona derrocha entusiasmo. Y si, bueno, pues en lugar de ver o de sentir pasión por lo que estás haciendo, pues estás trabajando de una forma muy enérgica, también podemos decir derrochar energía, ¿no? Derrochar energía positiva, sobre todo positiva. Y es que este tipo de personas que siempre están derrochando alegría se rodean de personas muy positivas. Aunque en este caso, alegría, en la película del revés, se rodea de cinco emociones. Tenemos a alegría, tenemos también a tristeza. ¡Ay, tristeza! ¡Qué persona más negativa! ¡Madre mía! También tenemos a miedo. Y tenemos también a ira, que es este muñequito rojo, que es bastante… que está todo el rato quejándose y está todo el rato enfadado. ¡Madre mía! ¡Qué mala leche tiene este tío! A que ahora sabes ya lo que significa estar de mala leche, ¿verdad? ¿No lo sabes? Pues vete al vídeo de la semana pasada y vas a aprender qué significa esta expresión. Y también tenemos a la quinta emoción, que si no me equivoco era asco. Pero bueno, da igual. En la Academia de Español, en la lección número 5 del curso Rumbo al B2, bueno, pues esta lección está basada en esta película y analizo a todos los personajes, ¿vale? Si quieres profundizar un poco más, aunque sea del nivel B2, créeme que es un curso bastante interesante. Además, lo estoy haciendo ahora mismo. Y bueno, el feedback que estoy recibiendo de de muchos de los estudiantes que ya lo están haciendo, pues es bastante positivo. Así que, si te apetece unirte, te voy a dejar un enlace en la descripción. Bien, pues continuemos. Hemos dicho que una persona puede derrochar, derrochar alegría, derrochar entusiasmo. Y también podemos decir que derrocha energía. Pero también podemos decir que una persona está rebosante de alegría, está rebosante de felicidad. Cuando vamos por la calle, vemos a una persona que va muy contenta y tal, podemos decir, ¡Ey! Esa persona está rebosante. O podemos decir, está rebosante de felicidad. Está rebosante de felicidad, está rebosante de alegría. Pero también, si quieres, podemos decir, está rebosante de satisfacción. Pero estar rebosante es cuando alguien, pues, se ve, se ve que esa persona está como llena de ese sentimiento. Entonces, podemos decir que esa persona está rebosante, en este caso, de alegría. O si quieres, si tú ves que esa persona transmite la energía, esa persona transmite la energía a los demás, podemos decir que esa persona derrocha alegría. Bien, pues estas son algunas de las palabras y expresiones que podemos utilizar para, pala, pala, no. Para hablar de, bueno, cuando una persona, pues eso, derrocha alegría. Como, por ejemplo, este personaje de la película del revés. Pero también podemos utilizar otras palabras. Yo te he enseñado en este vídeo algunas más avanzadas. Pero, por ejemplo, podemos decir que ella está, constantemente, está muy contenta. O se le ve, se le ve que es una persona muy ilusionada. También podemos decir que está siempre con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Cuando alguien siempre está sonriendo, se le ve que es una persona que derrocha felicidad, podemos decir que esa persona, pues, tiene, o también podemos usar el verbo sonríe, sonreír, sonríe de oreja a oreja. A mí me encantan las personas que van por la calle con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, se entiende por qué utilizamos esta expresión, ¿verdad? Tener, o llevar, o sonreír de oreja a oreja. Bastante sencillo, porque llevamos nuestra sonrisa desde una oreja hasta la otra. Vale, esto creo que no hacía falta para que lo explicara, ¿no? Bien, te quiero enseñar una cosita más antes de terminar, y es hacer ilusión. Y es que, la verdad es que, pues, mientras estaba viendo la película, estaba pensando en esta expresión. Cuando a alguien le hace ilusión algo, significa que a esa persona, pues, en este caso, una cosa, o una acción, o una actividad, o una persona, o cualquier cosa, le hace ilusión, le llena de ilusión. A mí me hace muchísima ilusión que tú practiques en los comentarios con alguna de estas expresiones. Me hace muchísima ilusión, ahora vamos a poner comentarios más positivos, me hace muchísima ilusión que practiques con algunas de las expresiones o palabras que hemos aprendido en este vídeo. Así que, ahora es tu turno. ¿Conoces alguna persona que derroche felicidad? ¿Conoces alguna persona que esté siempre rebosante de alegría? ¿Este tipo de personas que siempre se sienten pletóricas? ¿La conoces? ¿Sí? Pues dime, dímelo en los comentarios y háblame un poco de esta persona utilizando el vocabulario de esta lección, porque eso me haría muchísima ilusión. Bien, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. Y vamos a hacer una cosa para el próximo vídeo. Si quieres aprender más vocabulario con algún personaje de alguna película, con algún actor famoso, con cualquier persona del mundo, o puede ser cualquier objeto, con cualquier cosa, dímelo en los comentarios. Y el comentario con más me gustas, lo que voy a hacer es hacer un vídeo enseñándote vocabulario exactamente tal y como lo he hecho hoy. Así que deja tu ejemplo o deja tu sugerencia en los comentarios y vota también. Puedes votar el comentario que más te guste. Yo lo que voy a hacer va a ser echarle un vistazo a estos comentarios, elegir el que más votos tenga y después voy a preparar un vídeo exactamente igual que este. Bueno, exactamente no, porque voy a utilizar un vocabulario diferente, pero para que tú me entiendas, con la misma dinámica. Bien, pues eso ha sido todo, muchas gracias por estar aquí aprendiendo español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Ey, y antes de terminar, si estás estudiando o te estás preparando tu examen del EB2, he abierto un nuevo canal de YouTube donde vas a encontrar todo lo que necesitas para aprobar el examen del EB2. Por aquí te dejo este canal, no olvides suscribirte. Y ya está, ahora sí que sí, ¡hasta luego! Y ya está, ahora sí, ¡hasta luego!